Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos tenemos que decir que Rocío Carrasco volvió a levantar ampollas nombrando a sus hijos si parece raro pero ella lo ha vuelto a hacer en este caso ha sido además en un directo para Sálvame y claro muchos se han quedado otra vez pues eso patidifusos cuando oyen a Rocío hablar así y es que resulta que hoy justamente a la hora de entrar al concierto especial pues le han preguntado a Rocío pues una pregunta una pregunta que pues pensamos que podía haber sido la pregunta más normal del mundo y es que en este caso la presentadora que había le ha dicho ay Rocío estás muy nerviosa con el especial de tu madre estás muy nerviosa porque no porque es una cosa muy bonita que le vas a hacer a tu madre además es el día de la mujer conmemora muchas cosas y en este caso le decía bueno entonces ahora mismo dice cuando canten todas las canciones Rocío con cuál te vas a quedar cuál es esa canción que te eriza cuál es esa canción que te ponen los pelos de punta cuál es la canción más bonita que crees que esta noche vas a poder escuchar pues bien esa pregunta no le ha sentado para nada bien a Rocío ha dicho que esa pregunta pues estaba fuera de lugar porque es lo mismo que si le estuvieras preguntando que a una madre le podías preguntar cuál de sus hijos le duele más es que si me preguntas cuál de mis hijos me duele más pues es lo mismo las canciones de mi madre para mí todas todas son iguales justamente fíjate si tendría contestaciones para dar esta mujer contestaciones para dar y tomar para las dos cosas tendría esta mujer no solamente para que ella dé sino para que también le respondiese porque le podrían haber respondido en este caso pues hay que ver Rocío lo bien que quieres a las canciones de tu madre que les está sacando bastante rendimiento y que poco te preocupan tus hijos porque a uno le has puesto a los pies de los caballos y a los otros resulta que se queja el crío de que no lo llamas por teléfono entonces no sé si querrás igual a las canciones o estimarás igual a las canciones que parece ser que lo haces con tus hijos porque entonces la cosa es para pensársela un poco ¿no? no sé esta mujer verdaderamente no sabemos qué es lo que piensa además lo hace así con un tono medio despectivo como que no le venía bien lo que le habían preguntado una pregunta de la mar de tontería que hubiese dicho pues mira cualquiera de ellas es bonita con cualquiera de ellas me hubiese emocionado si cantan como una ola de mi madre o si cantan esta canción o en el punto de partida o pueden cantar muchísimas canciones todas me gustan de verdad todas son preciosas no ella tiene que decir que es la misma pregunta que si le preguntasen si a cuál de sus hijos quiere más o sea que Rocío está en este caso comparando las canciones de su madre con los hijos que vamos a hacer en fin compañeros amigos nos encantaría saber qué es lo que pensáis porque aquí en Chony Channel como ya sabéis nos encanta saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel tu diario rosa gracias por ver el video Gracias por ver el video.